Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Te voy a preguntar por una espuma para descalzado. ¿Espuma para lavar el calzado? Sí. A ver, ¿qué tenemos por ahí, Betito? Informale aquí a la señorita. ¿No a ti? ¿Qué te da el calor, señorita? Ah, sí está fuerte. Está cañón, ¿eh? Sí. Mira, tenemos este kit. Es completo, es lavado en seco. Esto sirve para todo tipo de calzado. Este mismo aplicador ya te suelta la espuma. Rotas y con la franela la humedeces y ya lo retiras. Y ya quedaría listo. Este es para los tenis en general. Bueno, para muchos productos, pero por lo general más en los tenis. ¿Cómo ves? ¿Sí te interesa? Sí. Ah, perfecto. Sí es el que andamos buscando, ¿no? Sí. Porque ese es el que anunciamos mucho en las redes sociales, el Form Magic. Ah, ok. ¿Cómo ves? ¿Y tú qué vendes? Hasta ahorita traigo, pues botanas, traigo dulces, traigo. Tengo paletas, gomitas, traigo tamborines, traigo chicles, palanquetas. Ah, mira. ¿Sabes qué? Aquí luego cuando vienen así estos tipos de vendedores como tú, nos gusta comprarles todo el producto para que valga la pena. ¿Cómo ves? ¿No los vendes todos? Sí, está bien. A ver, ¿cuántos son? Hazme la cuenta. A ver, mi Alex, hazme la cuenta. ¿Cuántos son? Cuéntalos, cuéntalos ahí. Es que ahora sí que traigo este, me lo traigo en la carrera con mi esposa y mi bebé. A poco. A ver, vamos para afuera. Sí. A ver, vamos para afuera. Mira la nena, qué hermosura. ¿Qué edad tiene? ¿Un meses? Un mes. ¿Un mesesito? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Yoseline? ¿Yoseline? Está hermosa. Gracias. ¿Y la traes aquí en la venta? Sí. Qué padre. ¿Qué tal se porta? Bien. ¿Medio berrinchuda o a veces cuando tiene hambre? No, es muy tranquila. ¿Sí? Es demasiado tranquila. Dioseline, te felicito por la bebé. Gracias. Está bien. ¿Va a seguir creciendo la familia? No. Como luego vemos. Luego vemos. Perfectamente. A ver, ¿cuántos son? 60. ¿Cuánto? 60. 60. ¿A cómo los das? A 10. A 10 baros. ¿Cuánto es? 600. 600 baros. Sale. Vamos a esperar. ¿Cuánto es? Vamos, amigo. Alemán. Sale. ¿Cómo te llamas, amigo? Diego. Vamos, Diego. Diego. Mira, Diego y Alejandra. ¿Cuánto es? 600. 600 baros. Mira, 10.000 baros. 10.000. Sale. Por todo eso te voy a dar mil pesos. Para que le compres la leche, los pañales, ¿qué más, no? Todo el jabón. Todo para la bebé, ¿no? Todo el que es completo. A ver, chavos, agárrenle. 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 Sí, sí, ábrele, el mago. ¿Qué tal? Ale, Toño, toma tu botonio. Postrecito. Sí. Postrecito, ándale. Solomita. ¿Cómo ya sale? ¿Ya te había pasado algo así? ¿Nunca? ¿Sí te la creíste o no? Sí. La verdad, la primera vez. ¿Sí? No dijiste, ¿cómo que nos va a comprar todo? Agárrenle con confianza, Víctor. Ya está todo pagado. Sí. Gracias. ¿Y tú también, Antonio? Ay, gracias. Agárrenle, agárrenle. ¿Tú, mollejas? ¿Ya? 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 Sí. Órale. ¿Pemera bebé? La segunda. Yo tengo un niño de 16 años. ¿Ah, sí? ¿Y dónde nació? Ella nació aquí en el hospital de Matar, en Luis Cabrero. ¿Aquí en Luis Cabrero? Sí. Ah, bueno. Los que sobren, ayúdame a regalarlos con la gente. Órale. Ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Órale. Agárrale al otro, al Harvey. ¿El quién? Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí, bueno. Ahí está el Harvey. ¿Una botanita gratis? Gracias. De verdad, mire, llévenla. Gracias. Ábrele, jefe. Una botanita de parte de aquí del Cometa. Mucho cariño. Señorita, una botanita de parte del Cometa. Gratuita. La que gustes. La que gustes. Porque todos nosotros somos... Equipo Cometa. Sale, sale, sale. ¡Ale, ay, ay! Órale, Magazo. Órale, Magazo, Magazo, Magazo. Bárralo. Vamos a escutar. Qué bárbaro. Qué bárbaros, muchachos. Van a disfrutar a la vez. ¿Qué? ¿Qué? No, si tiene profundamente dulce. ¿No? Perfectamente. Oye, Le, entonces tiene un mes la bebé. Sí. Oye, es que mira, luego mucha gente nos ve en las redes sociales y luego mucha gente nos dice, oye, pásame el teléfono de la pareja porque tengo ropa que regalarles o algo. ¿Quieres dar tu teléfono por si alguien te quiere regalar algo para tu bebé? Este sí. Sí. A ver, ¿te lo sabes? Sí. A ver, León, ¿cuál es? Sí, este, mi número es 5645842206. Ok, a ver, otra vez. Fue muy rápido. Sí. Otra vez. Mi número es 5645842206. 06, ajá. Con Alejandra. ¿Tu marido cómo se llama? Se llama Diego. El güey, Diego. ¿Cómo se llama la tuya? Yo, 23. ¿23 y Diego? 21. ¡Órale! La mera juventud. La mera juventud. Oye, amiguito. ¿No quieres una botanita? Una botanita, amigo. Gracias. Gratis, 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 por parte del equipo Cometa. Gracias, amigo, cortesía de aquí del Cometa. Gracias. Hermanito, estamos regalando botana gratis por parte del equipo Cometa. Una botanita, mi hermano. Gracias. A ti. Gracias, gracias. Sí. Una botanita, señorita. Gratis. Gracias. Sí, de nada. Mira, aquí hay a la... Señorita, una botanita. Ay, una gracia. Gracias. ¿Qué pasó? Una botanita gratis. Gracias, hombre. De nada. Bien, bien. Es más fácil darlas así con las dejas, ¿eh? Sí. Así. Así estirarle a las manos para que no más... Gracias, Juanita. 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 Para que me engordes. Está bien, está bien, está bien. Entonces, ¿cómo ves, Diego? Váste para acá. Para que salgas en el video acá con tu señora esposa. Entonces, ya, si alguien los quiere contactar, para que luego hay gente que le gusta regalar leche de las pechas de leche. Tiene imán, tiene imán. De hecho. ¿Ah, sí? Ok. Dos pañales. Que luego hay gente, mucha gente nos dice, Ulises, ya le agarraron botana. Ah, no, el mago sí les llevó, ¿verdad? El mago sí te llevó. El mago, el mago les llevó botana. Ah, ¿le llevó botana? ¿No te lo echó? Sí, entonces, por si alguien les habla, ya dio Ale tu teléfono. Sí. Para que si alguien les quiere donar algo, por mucho gusto, ahí, aquí en el alfombio. Que nos han pasado mucho, mucho, mucho. Que quieren su teléfono, que nos quieren apagar. Entonces, ahí luego nos platican su apoyo. ¿Cómo ves, muchachos? Ya acabaste, ¿no? Mira, Leo, ya se acabó todo. De parte del equipo Cometa. Ya se acabó todo. ¿Qué tal, Georgi? ¿Están buenas, están buenas? La gotanita. Orale, perfectamente. Muchas gracias. ¿Y esta ya la tenías, este vehículo? Sí. ¿Ya le pagaste su tenencia? Está bien. Pues hay que dar al tiro. Al tiro con el gobierno y pagarle la tenencia. Pues muchas, muchas gracias, muchachos. Gracias. La verdad, les deseo lo mejor. Cuidan mucho a la bebé, que tienen un tesoro. Esto es un tesoro. La verdad. Cuídalo mucho, está muy bonita. ¿Vale? Que sigan. Sí, muchas gracias. Se la que vas a ver el Netflix. Dale, muchachos. ¿Algo más, ya? Nada más. Pues muchísimas gracias. Ahí siguen la página. Ahí van a ver su videito. ¿Cuándo lo vas a subir yo? Hoy, hoy mismo sale. ¿Cómo queda? Hoy mismo queda. Hoy mismo queda el video. El resto está preparado a Cazal Cometa. En cualquier red social. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. ¿Sale? Sí, mucha suerte y muchas gracias, Taxico. Nos vemos. Maestra Don Antonio. Don Antonio, que está pintando acá las chamarras. Muchas gracias. ¿Hay acá el Chuy? Sí. ¿Qué te gusta de la familia? ¿Cómo te gusta? Chuy para servirles. ¿Para gusten, vale? ¿Vale? Ok. Perfectamente. Pientos. Chao. Chicos, chicos. Perdón. Les iba a comentar que les iba a regalar estas espumitas para que limpien su calzado. Ay. De justo de la que me preguntaste. Sí. Uno para cada uno y ayuda para limpiar tela, piel, vinil, lona. Trae su espumador, su paña y su mítica. Su cepillo, digo. Para que limpien lo que quieran. Muchas gracias, eh. Amigos, pues si quieren seguir viendo estos tipos de videos, no olviden de dejar su like, seguir la página y recuerden que estamos ubicados en Magdalena, Cantereras, Álvaro Obregón, 102, en frente del Mercado de la Cruz. Aquí hay mucho comercio. Bueno, justo ahorita veníamos caminando por aquí y nos encontramos un señor que estaba preguntando, oigan, ¿dónde está la reparadora de calzado? Como están muchos ambulantes para que se vengan a dar su vuelta y apoyar al comercio local. Entonces, amigos, y déjanos en los comentarios qué tipo de videos o dinámicas vamos a hacer retos próximamente con seguidores y con clientes, seguidores, clientes y con los maestros zapateros. Entonces, estamos al pendiente de sus comentarios y muchísimas gracias que estamos ya a nada de mostrarles las remodelaciones que las tenemos preparados.